Tengo parejas de rafenios legítimos. Ese es el macho. Tengo la hembra aquí que la separé, pero bueno. Ahora la voy a juntar. Mahona, chocolate, y mira qué cosa más linda de hembra. Parejas de rafenios. Nos puede llamar al 305-542-3365. Rafenios Pulvo. Tengo esa pareja que son los padres de este pichón. Lo digo blanco, blanco, mira. Pichoncito blanco, rafenios. Los interesados nos pueden llamar al 305-542-3365. Pareja de rafenios.